Este maravilloso instrumento que se denomina acordeón por generar acordes fue patentado un día como hoy, 6 de mayo de 1829 en Austria. Lo patentó Cyril Demian, quien era un constructor de pianos. Por supuesto que resaltamos a dos fabricantes de este instrumento, Paolo Soprani en Italia y a Matias Honner, que fue quien fabricó el instrumento que es la base del vallenato. Con el tiempo Francia ya esa patente, por supuesto ya con una tecnología diferente la supera y comienza la historia del acordeón. Hoy tenemos cinco tipos de acordeones, el acordeón diatónico es el nuestro. La concertina de los países célticos. El acordeón a piano, quizás de los más populares en el mundo. El bandoneón, reconocido porque el género de Argentina, ahí se da. Y por supuesto el acordeón cromático, que también es universal. Hoy el museo del acordeón recuerda este maravilloso día que a nosotros nos ha dado tanto. Mucho gusto. Mucho gusto.